No lo voy a decir más cuando vamos a ver esto que se llama Toda Prueba Tú, con palabras dices que me amas Mis opciones dices lo contrario Quiero que aclareces mi situación Que yo sabé en dónde estoy parado Si estoy en la guía, si estoy bien sentado Como tú fuera de tu corazón Sé que no entiendo en pocas palabras Pero esta vez tendrá que ser distinto Porque es un beso de la confusión Quiero saber en dónde estoy parado Si tienes a otro o si lo has gustado Como fina nuestra relación Porque no me das corazón la seguridad y el amor a todas nuevas Sabes que en mi corazón se nos apagó la pasión Tan solo queda Ser lo suficientemente decididos Para alecar lo nuestro en él Olvido y abrirle las puertas a un nuevo cariño Que vuelvas al volar y doceo Sé que no entiendo en pocas palabras Pero esta vez tendrá que ser distinto Sin embargo, estoy impreso de la confusión Quiero saber en dónde estoy parado Si tienes a otro o si lo has gustado Como fina nuestra relación ¿Por qué no me das, corazón, la seguridad de un amor en toda prueba? ¿Sabes que tengo razón? Se nos apagó la pasión, tan solo queda Sé lo suficientemente decidido a dejarlo nuestro enero Olvido y abrirle las puertas a un nuevo cariño Que te vuelvas a alguna ilusión